La gente está muy angustiada, la gente quiere básicamente una mejor televisión, una televisión más a la altura de sus necesidades, a la altura de su vida cotidiana. Y fundamentalmente, aun cuando el título era medios, la gente se concentró en el tema televisión. Parece ser que nosotros, los seres humanos de la televisión, seguimos siendo escrutados como las personas más conflictivas. Yo noto un gran apetito y una gran inquietud y una gran insatisfacción con la televisión argentina. ¿Qué problemas se plantearon fundamentalmente? La gente quiere productos mejores, productos más nobles. La gente no quiere ser subestimada permanentemente. La gente quiere alternativas, a la gente le gusta la libertad, le gusta que haya medios privados, como hay hoy por hoy afortunadamente, pero quiere que se mejore el nivel. La gente quiere una televisión como la europea, como la norteamericana, con una puntería mucho más alta.